Así es, Ariela, buenas tardes nuevamente. Bueno, mucho se había especulado, ¿verdad?, en redes sociales por parte de los sanpedranos, que era lo que realmente tenía el alcalde. Mucha gente mencionó, bueno, es un preinfarto, otros mencionaron que posiblemente era dengue grave y que ya, pues, estaba en sus últimas. Parte de la exageración que hacen las personas a través de las redes sociales. Se encuentra conmigo el doctor Juan José Leiva, quien es el encargado del área de la salud en la Municipalidad San Pedrán y que en primera instancia, ¿verdad?, fue la persona que recepcionó al alcalde Armando Calidonio. Lo que tiene el doctor son cálculos en los riñones. Vamos a, háblenos un poco de cómo llega, cómo usted detecta eso y, bueno, cómo lo remiten aquí al Hospital del Valle. Bueno, agradecerle a todo el mundo porque está pendiente de la salud del alcalde. Hoy en la mañana, a las seis de la mañana exactamente, él nos reporta dolor abdominal. Por la manera en cómo lo describe, suponemos que es un cálculo, hacemos los primeros estudios, ponemos los primeros analgésicos y necesitamos estudios más avanzados para ver qué medidas médicas podemos darle. Por eso es que es traído a esta clínica, donde estamos haciéndole estudios más avanzados. Está ya en manos del urólogo, ya se le dio su primera evaluación y ya tenemos los primeros exámenes. Y lo primero que vemos es que es un cálculo en el riñón derecho que está siendo expulsado. Lo más pronto posible lo vamos a tener ya el alcalde en buenas condiciones trabajando por San Pedro Sula. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tendrá que guardar de reposo? Porque sabemos que este es un procedimiento para que él tiene que tener reposo para poder expulsar estas pequeñas piedras, doctor. Vamos a tratar de que sea lo más pronto posible. No podemos darle un tiempo a esto. Tenemos que esperar que evolucione de la manera como piensa el especialista. Pero, como le digo, lo más pronto posible esperemos que salga de este problema leve. Está expulsando un cálculo de su riñón derecho. No es nada grave. Pronto estará él ya en buenas condiciones y, como le digo, siempre dispuesto a trabajar por San Pedro Sula. ¿Entró caminando aquí el alcalde, verdad? ¿No? En camilla, como se especulaba y todo eso. Entró caminando y esperemos que salga de la misma manera. Como le digo, ya ahorita está sin dolor, esperando que se hagan los estudios correspondientes para el alta. ¿Tendrá entonces que darle su jaloncito de oreja que está consumiendo mucho refresco el alcalde entonces, doctor? Los cálculos son por varias causas y una de ellas es, sí, los formados por oxalato, los que tomamos mucho refresco, pero hay por otras causas que son las que estamos investigando. Bueno, muchas gracias al doctor Juan José Leiva. Ya escuchó, Ariela, el alcalde, pues, ha ingresado caminando. Desde tempranas horas, pues, se le hizo la primera evaluación y, pues, posiblemente ya en horas de la tarde esté saliendo de este hospital privado aquí en San Pedro Sula y posiblemente también tendrá, verdad, que tomarse un par de días de reposo mientras sigue este tratamiento para expulsar estos cálculos en los riñones que le han detectado. Si usted no tiene consultas con el Toro Mengíbar, regreso nuevamente a este estudio.